Previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer brindó este jueves una plática sobre dicho tema a jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional Plantelna Bujoa. La conferencia estuvo a cargo de los psicólogos Ana María Valenzuela Gómez y Ángel Salvador Yocupizo Martínez, y la coordinadora regional de INMujeres, Ana Lourdes Gagiola Miranda, acompañados de la subdirectora del Instituto Municipal de la Mujer, Mariela Torres. Dicha actividad se da dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este viernes 25 de noviembre, dispuesta por el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Mario Mayito Martínez y coordinada por la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gloria Auralia Gallegos Leiva. La psicóloga Ana María Valenzuela Gómez resaltó ante los universitarios la trascendencia de no olvidar los antecedentes históricos que dieron origen a los llamados Día Naranja, que recuerden el activismo social a nivel mundial para que termine las agresiones contra las mujeres. Existen distintas maneras de ejercer violencia, no solo contra la mujer, sino contra cualquier persona, indicó entre ellas la física, psicológica y tecnológica, o también conocida como cibernética. Como personas, hay que ser solidarios de no compartir ni practicar la violencia cibernética, que ya en Sonora está penada, con tres o seis años de cárcel, así como en lo económico, expresó. Invitó a los asistentes a aprovechar lo mejor posible la orientación en esta temática que realiza el Instituto Municipal de la Mujer, como instancia municipal, como parte del cambio cultural que debe darse dentro de la equidad de género. Ana Lourdes Gagiola Miranda, coordinadora regional de INMUJERES, explicó que la política de equidad de género implica respeto a todas las personas, independientemente de su sexo e identidad. Actualmente, está dándose un fuerte apoyo a las iniciativas de ley para erradicar la violencia contra la mujer, pero ese esfuerzo debe ir reforzado por un cambio cultural a iniciarse desde la educación en casa, en las familias. Informo para usted, Salas TV.